Hola amigos del Universo 616 o de Tierra Cero, o incluso si son de otra tierra, bienvenidos a Estocase. Antes de empezar con el personaje voy a mostrarles quiénes fueron los ganadores del sorteo. Muy bien, por fin ha llegado el día de saber quiénes son los ganadores de los dos batinacheros. Y perdónenme por haberme tardado tanto, pero es que he tenido problemas con el programa de edición y aparte no he tenido mucho tiempo de grabar esta parte. Y me olvidé porque no habíamos llegado a los 7 comentarios, ya todo está listo para ver quiénes son los ganadores. Solo debes copiar este video que es el del sorteo, y me voy a la página que me ayudan a hacer el sorteo. Solo debes esperar el video, porque ya acabó, ahora está grabando, ya, ahora sí, me voy para acá. Para que no estorbe tanto, y aquí en esta parte pego el link del video, y no le doy en este botón para que cargue los comentarios. Como podrán ver aquí dice que ya 7 usuarios tienen comentado en el video. Solo falta que yo le de en este botón de la izquierda para saber quién es el primer ganador del sorteo. Así que, mucha suerte, gracias por participar en este sorteo, y denle un like al video si es que quieren que realicen más de este tipo de sorteo. Ya, perdón, 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 es que apareció un letrero de esos que odias, y ya, perdón, perdón, perdón. Y ya, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver quién es el ganador, el primer ganador del sorteo. Y el primer ganador es Alex Medrano. Muchas felicidades Alex Medrano. Yo, yo, yo también quiero... Porque hay Batman. Ah, no, pues sí. Con razón. Con razón gano, porque es Batman. Sí, no, no, no. Un Batman argentino. O no sé. Pero bueno, muchas felicidades Alex Medrano. Y gracias por dejarme tu comentario. Ya me pondré en contacto contigo por YouTube. O tú ponte en contacto conmigo. Ahora vamos a ver quién es el segundo ganador del sorteo. Y es... Y va a ser... Neftalí. Neftalí Mendoza. Muchas felicidades Neftalí. ¿Qué es? Ya se... Ya se empieza a sentir la Lía de la Justicia. Ja, ja, ja. Están súper padres. Ah, sí, está... Está muy, muy padre la Lía de la Justicia. Digo, ya pasó la Lía de la Justicia, pero sí, está muy padre. Bueno, ya también te ganaste un batinachero. Muchas felicidades a Neftalí Mendoza y Alex Medrano. Sí, Alex Medrano. Ya me pondré en contacto con ustedes. Y a los que no ganaron, no importa. Seguiré haciendo este tipo de sorteos. Así que, por favor, déjenme un like si es que les gustó. Ahora los dejo con el dibujo. Hoy les traigo al superhéroe más icónico de la historia del cómic de superhéroes. Que podrá no ser mi héroe favorito, pero la verdad es que si no fuera por él no existirían otros héroes. Él es Superman. Pero no digamos que la historia del cómic de superhéroes. No, no, no. No, no, no. No. Creado por dos estudiantes de secundaria, Jerry Siegel y George Shuster, en 1933, pero que no aparecería hasta 1938 en el primer número de Action Call, donde Superman desempeñaba un papel de activista social y que luchaba contra los políticos y los empresarios que eran patéticos y desayunistas. Ya que en ese momento los estadounidenses pasaban por un momento muy muy difícil, encontraron en Superman una pizca de esperanza y de inspiración, aparte de que era la forma en que podían escaparse de esa realidad, además de que se convirtió en un modelo a seguir, por ser alguien trabajador pero triunfante, manteniendo un perfil bajo y secretamente muy asombroso. Así que gracias al éxito que había tenido Superman, se empezaron a crear más personajes de superhéroes, y así inició la edad de oro de los Kong. Ahora les voy a hablar un poco más de este personaje, pero mientras les enseño el dibujo, que por cierto lo hice un poco especial, y espero que les guste. Conocido como el último hijo de Kripton, Kaler nació en un planeta al borde de la destrucción, por lo que sus padres, Yorel y Lara, decidieron enviarlo en una nave con dirección al planeta Tierra. Donde sería adoptado por un matrimonio de granjeros, Jonathan y Martha Kent, quienes le llamarían Clark, al igual que le inculcarían los valores, que le darían a que Clark en un futuro decidiera usar sus poderes para el bien de la humanidad. Y cuando Clark creció, se fue a Metrópolis, donde adquirió un trabajo de reportero en el Daily Planet, y de esta forma podría recibir noticias y acudir inmediatamente al rescate. Aparte, adoptaría una personalidad tímida, para que nadie sospechara que él era el hombre de acero. Por otra parte, ahí conocería a Jimmy Olsen, quien se volvería su amigo, y también conocería al amor de su vida, Lois Lane. También se encontraría con su mayor enemigo, Lex Lut, un rico hombre de negocios, quien quiere deshacerse de Superman a cualquier precio. Y bueno, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, y como una pequeña recomendación, les sugiero que lean la etapa de Superman Renacimiento. Así que los dejo conmigo, regalenme un like si es que les gustó, compártelo, suscríbanse, y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!